tirando a vincan no no es la que yo quería raidear también la de detrás, están raideando pero alguna vez te dije que estás guapísimo pero si yo lo sé yo yo te lo agradezco te lo agradezco, como piropo y cumplido pero si yo lo sé yo hombre hostia que cascarazos me lo van a pegar 3 minutos chavales que los pillo en braga ¿qué haces? ¿qué hace ese? gilipollas pues ya tengo para respanear otra vez ¿por qué no tengo dos pepos estos? si no los pitaba de rapidez me fuera venido con los dos pepos amo mi amo mi que máquina que máquina con esto antes que yo ese no tiene un pc este tiene un cohete este tiene un cohete pues sabes que te va a pasar un pare que te voy a campear este va con ellos fijo este va con ellos fijo me voy vale míralo ya viene que llave estoy muerto estoy muertísimo estoy muertísimo quiero pedir disculpas por el audio sé que se me está acoplando demasiados ruidos de fondos escuchad los pajarillos y esas cosillas de la mañana pero no puedo hacer nada por evitarlo lo siento no pero yo creo que es anillo que no ¡Hasta luego, Lucas! Me va a petar la patata, loco Cuando me iba, que me mataba, tío Me va a petar la patata Compare, te va a salir Que ahora me he matado Te ha costado ya un AK Y un full X Y es que míralo como va, si un puto tieso Si iba con una jeringa, ¿no? Una jeringa que me he metido ¡Hasta luego! Me cogen cosas, tío No sé para qué me llevo carbón Pero bueno He pillado lo más importante Me cree que era un Airdro El humo, por eso lo he tirado ¡Hostia, me estoy echando, loco! Era un humo, era un humo Por eso lo he tirado Soy un monstruo A ver si me da tiempo Vienen, vienen por ahí Eso van a apagar los patos rotos, ¿eh? 3, 2, 1 Son todos, ¿eh? Ojo, muro táctico, ¿eh? Se han tirado para abajo Se han tirado para abajo Segurísimo, ¿eh? Se han tirado para abajo Míralo Lleva dos Muerto, muerto, muerto Quédalo aquí abajo Está en el muro el otro Eh Ah, por culo ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un de queso, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto queso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué va con más topique! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo alguien encima! ¿Otro? Muerto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Queréis verlo? Vive cerca, ¿eh? Porque mira, ha venido otra vez ¡Con el rumbo! ¡Madre mía! ¡Tiene la venta! ¡Sí, me pilla, pilla, pilla! ¡Me hace barricada! ¡A hierro! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí en hasta arbusto blanco! Tiene que estar metido ¡Lo veo escondido ahí en árbol! ¡Hostia, lleva semi, loco! ¿Te ha matado? No, no Se lo voy a explicar ya Le he dado un lagazo al disparar, tío ¡Uno a tu derecha, eh! ¡Te apunta! Tío, es que no lo veo Está borrado, ¿no? Sí, sí, te muerto, tú Lleva cuatro, eh Tío, cuatro de semi No lo veo Vale, está en el camino En el camino Lo veo Le he dado una, dos Creo que lo ha matado Es que no veo ¿Lo luteaste este? No Semi aquí Estoy banqueando izquierda, eh Ese Sí, ha caído, ha caído Vale, full chapa, lleva ¿Has pillado tú el otro? Sí Me disparan Dispara, dispara He bajado demasiado Lo apago, lo apago Vamos andando Vale, hay dos tíos Delanteros ¿Dónde? Los veo Delanteros Muerto uno Ni lo lute, ni lo lute A lo que vamos Lo veo, lo veo El otro corriendo Tú Vámonos a raideos Lo pensabas Se había quedado Aquí Me hubo Con el choche Al techo Y del techo Para abajo Yo creo que son Incluso los de la casa Creo que con tres escaleras Llegamos Creo A ver ¿Por dónde pongo yo Las escaleras Para poder subir? No están todavía, eh No Estoy dudando, eh Uy, eso no me gusta, eh Sube Voy Cuidado con los pepos Que no os quite Cuidado ¿Eh? ¿Te has traído a explosiva? Argo, sí Todo o venga No bajéis, eh No, no Armario no lo tenemos, eh Está en la puerta de garaje ¿Dónde tienen armario? En alguna puerta de garaje, ¿no? No sé Está todo vacío, eh Hay muchos picos Mucha mierda Aquí ni nada, eh El lute va hasta En la puerta de garaje Lo bueno ¿Tú crees? Hombre, no creo que te lo dejen fuera, ¿no? Lo más valioso dentro, ¿no? Pues si es que estos son Puertas de garaje Madera Ya saco aquí Voy a petar Voy a petar Ah, vale Que hay otra planta Más hacia abajo Loco Vale Vale Que hay uno durmiendo Muerto Con semi Pues Creo que me va a faltar La del armario, eh ¿Me mataré, tío? No Es que os lo estoy diciendo, tío Hola Os lo estoy diciendo Que no piquéis así Ya me he quedado solo Ya estoy muerto Y encima de todo Pueden subir Tengo armario Buah, tiene un pólvore y todo, eh ¿Pueden cerrar? No Me habis jodido He roto la escalera Le están bosqueando He roto la escalera ¡Uff! ¡Uff! ¡Lo que tienen, chaval! ¿Has podido enterrar? Yo he puesto el armario en toda la entrada Tienes que tener cuidado, lo he dicho, que van a venir ¡Wow! ¡Tú logras de caer aquí! ¡Chao! ¡Mama! Tío, esto tienen mucho, eh Tienen mucho, bro Hay gente en el tejado, tiene gente en el tejado, eh Ya ¿Cuántos son? MC Juanki, no sé Vale, queréis comprarme algo, chavales Madre mía ¿Por qué pienso yo tan bien, eh? Yo soy súper dotado, loco Hombre, en algún sentido sí lo soy Ya, como me cierren esta puerta Pero ¿qué te pasa, hombre? ¿Pero por qué te pone así? No te pongas así, hombre Todos los españoles... ¿Tore? ¿Te llamas Tore? Sí Loco, ¿quién soy? Escuchame, yo te conozco Eres colega de Viking, ¿no? Claro Hombre, ¿por qué te...? ¿Tú eres colega de Viking? Sí ¿Por qué te pone así conmigo, hombre? Un español que te encuentre en el server y te pone así conmigo Nada, yo se prende, bro Yo no Pues te mataré Tú mismo Es español, ¿no? ¿Cómo? El tío que hay en el tejado es español, creo Se llama MC Juanki ¿Para qué? ¿Tú sabes lo gustico que estoy yo aquí? Yo no puedo, mole Para mí y tus colegas ¿Para? La mano, la mano ¿Pero qué pasa? ¿Que habéis de maquinilla o qué? Vaya Tenemos aquí... Tenemos aquí un cómico Ah, perdón, un bufón Perdona, perdona Bueno, como veis, la historia de siempre Stalker, gente aburrida Gente que no tiene otra forma de conseguir equipo Y bueno, no podíamos salir de ahí Porque obviamente estaban arriba Nos tiraban piñas Ellos tenían la posición ganada Intentamos volver de base como estáis viendo Y nos estaban esperando con armas Era imposible Me estaban mirando el streaming Así que decidí tomarme un descanso E irme a cenar Y cuando volví de la cena Pues... Esto es lo que pasó Bueno, mejor lo dejamos para el próximo vídeo Si queréis que suba el próximo vídeo esta semana Vamos a hacer una cosilla Si llegamos a 350 likes Subo el próximo vídeo instantáneamente Si no, pues para la semana que viene Como siempre, gente Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, como siempre Apóyadlo con un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!